Muy buenas noches, nos vemos en esta noche de la arena, verdugo nazi, esta noche de la lucha super estelar, se enfrentan a la pista tapatía, ¿cómo te sientes después de bajar del grupo en la victoria? Me siento, me siento bien, me siento con mucha energía, ¿por qué? Porque Minisiever siempre viene a dar el todo por el todo, aquí en cualquiera de las arenas, sea chica, sea grande, en esta vez me tocó combatir con la peste tapatía, son grandes rivales, esperemos que posteriormente nos vuelvan a retar para que sepan que los Minis somos gigantes, Minisiever super estrellas, sí, directamente desde Michoacán, Minisiever los saluda. Creo que no es la primera vez que nos han presentado, ya la segunda ocasión, ellos se llevan la victoria. Siempre, siempre, siempre vamos a estar dando todo aquí arriba del ring, para dar más victorias, más victorias para toda esta bonita gente, toda esta bonita gente que siempre nos acompaña y que siempre es el apoyo de nosotros. ¿Cómo fue regresar después de un año de ustedes, ya no fuera de los cuadriláteros, fuera de, ahora sí que hasta del gimnasio, de entrenamiento, ¿cómo fue esa realidad, se lo preparan? Es un poquito más tenso, más, más duro, ¿por qué? Porque la gente está ansiosa de ver a los Minis, en esta ocasión, siempre, siempre me ha tocado, por decir, este, entrenar duro y macizo, ¿para qué? Para combatir con el que se venga encima. Bueno, así que, yo pienso, no sé cómo te sientas, creo que regresar fue como la primera vez cuando debuta, ¿no sabes cómo vaya a reaccionar la gente después de tanto tiempo, sin estar en contacto con la visión? En efecto, siempre va a ser, este, un, un gran proyecto, cada vez que, que me subo arriba de un cuadrilátero, siempre voy a, a este, a tratar de dar lo mejor de mí, justo con todos los, eh, con los espectadores, con el apoyo que siente, gracias a todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, un saludo para Selección 11. Un saludo para Selección 11 y muchas gracias por el espacio. Aquí estamos, Minisiever, a sus órdenes. Muchísimas gracias.